El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana sigue avanzando en la aplicación del decreto del Gobierno de Canarias, aprobado este martes 7 de agosto, sobre las medidas e instrucciones destinadas a dar seguridad y protección a las zonas de baño marítimas del archipiélago. La Consejalía de Atención y Cuidado del Litoral del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, dirigida por el edil José Carlos Álamo, está realizando desde el pasado mes de mayo un estudio pormenorizado y descriptivo de las condiciones que reúnen cada uno de los 37 puntos orográficos susceptibles de aplicación como zonas de baño marítimo que tiene este municipio. Dicho estudio supone el paso imprescindible previo para la confección de los planes de seguridad y salvamento para las playas y zonas de baño, que exige el artículo 5 del decreto del Gobierno de Canarias. Además, la Consejalía de Desarrollo Local, que dirige la primera teniente de alcalde Elena Álamo Vega, está llevando a cabo en colaboración con el Servicio Canario de Empleo desde hace ya dos años un plan de formación específica para la creación de nuevos socorristas. Esa iniciativa municipal tiene la mirada puesta en el déficit de 500 profesionales que la Comunidad Autónoma de Canarias tiene en este sector para cubrir la vigilancia de sus 1.500 kilómetros de costa y, en concreto, las casi 600 zonas de baño. Según la Dirección General de Seguridad y Emergencias, se estima que la cobertura del espacio costero de San Bartolomé de Tirajana requeriría de unos 40 socorristas más. Hubo un error de interpretación. En ningún caso se ha financiado ni se financiará el ascensor. Esa es la nueva versión que ofrece la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, mes y medio después de que Canarias ahora publicara que el Director General de Infraestructura Turística Héctor Suárez destinó dinero presupuestado para obras turísticas en un ascensor para una asociación de vecinos con la que tiene vinculación directa, ya que uno de sus compañeros en el Comité Local de Telde, que él preside, mantiene una relación con el presidente del colectivo vecinal. El pasado mes de junio este periódico contactó con Héctor Suárez para preguntarle por la instalación de un ascensor en la Asociación de Vecinos El Labrador, en el barrio de San Isidro del municipio de Galdar, de donde él es natural. Su respuesta fue clara y sin fisuras. Sí, en Galdar ahora mismo estamos colocando dos ascensores, uno en la playa de Sardina para mejorar la accesibilidad y otro en la Asociación de Vecinos de San Isidro, en coordinación con el Ayuntamiento de Galdar, pues querían hacer un punto de información turística sobre el Monumento Natural de Amagro. Ahora desde la Consejería de Turismo se intenta hacer pasar tales afirmaciones como una equivocación, cometida por quien ya ha sido nominado candidato a la Alcaldía de Telde por Coalición Canaria. El PSOE aboga por que el Servicio de Urgencias Pediátricas se ponga en marcha en los centros y hospitales del Servicio Canario de Salud, en todas las islas, donde sea necesario, según indican un comunicado. El Hospital San Roque Meloneras, en Gran Canaria, ha anunciado que pone en marcha desde el 1 de agosto la atención de urgencias para menores entre 0 y 14 años, con la cobertura a cargo del Servicio Canario de Salud. El secretario general del PSOE, Ángel Víctor Torres, afirma que hay centros públicos como el Hospital del Norte de Tenerife, que no cuentan aún con este servicio y los usuarios de la Isla Baja tienen necesidad del mismo. En mayo, ante el Pleno, el responsable de Sanidad se comprometió a que en el momento que hubiera profesionales médicos, dotaría los servicios públicos de urgencias pediátricas, pero nos encontramos hoy con que hay clínicas concertadas que ofrecen esta atención, mientras que sigue habiendo menores en la zona entre la Orotaba y Los Hilos que carecen de la misma, según critica el responsable socialista en un comunicado. Es lamentable que con un aumento presupuestario de 200 millones de euros, la sanidad en Canarias en 2018 no solo no avanza, sino que ocupa los últimos puestos con respecto al resto de las autonomías, según Torres. Los defensores de la ampliación del Muelle de las Nieves están sorprendidos por el giro del PSOE, después de que la dirección de los socialistas de Gran Canaria se haya opuesto a la obra. Ya han recordado en las redes que el actual directora de puertos del Estado, Ornella Chacón, alabó el proyecto cuando era consejera de Obras Públicas del Gobierno Regional. El Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Agaete reiteraron ayer su rechazo a la ampliación del Muelle de las Nieves, si previamente no se realiza una consulta entre los vecinos del municipio. Los consejeros insulares de Política Territorial, Inés Miranda, y de Medio Ambiente, Miguel Ángel Rodríguez, reclamaron al Gobierno Autónomo un referéndum para que sea la población de Agaete la que decida sobre el proyecto y las dimensiones del nuevo puerto, mientras que el alcalde de la Villa, Juan Ramón Martín, criticó el silencio del Ejecutivo Regional de Fernando Clavijo ante las reiteradas solicitudes de esa consulta. Inés Miranda, de Nueva Canarias, no aclaró si la dirección de su partido va a seguir los pasos del PSOE y rechazar la ampliación, pero sí coincidió en que las circunstancias han ido modificándose desde que todas las fuerzas políticas canarias decidieran en 2006 que era una obra de interés general. En su doble condición de consejera del Cabildo y concejal de Agaete, Miranda recordó que desde 2014, cuando Nueva Canarias estaba en la oposición municipal, se pidió lo que hoy se ha convertido en un grito unánime. El Ayuntamiento de Santa Lucía sacará en breve a licitación un contrato para dotar de nuevo mobiliario urbano una de las calles transversales de la peatonal de la avenida de Canarias y mejorar la seguridad de la zona con la instalación de volardos automáticos en las dos entradas que controlará la policía local desde sus vehículos. El proyecto cuenta con un presupuesto de cerca de 200.000 euros y está financiado por el Cabildo de Gran Canaria dentro de las partidas destinadas a las zonas comerciales abiertas. El espacio que se va a dotar de mobiliario urbano es la calle Domingo d'Oreste, que recientemente se ha actuado en ella colocando adoquines de piedra y además se ha sustituido el sistema de riego y la canalización eléctrica. El concejal de Obras Públicas, Francisco García, explica que este proyecto, que ha sido consensuado con la Asociación de Comerciantes e Industriales de Vecindario, ASCO-IB, está ahora mismo en el Departamento de Contratación del Ayuntamiento para mandarlo a publicar a la mayor brevedad, con el objetivo de que esta obra sea una realidad en el primer trimestre del año 2019. Los problemas a veces se concentran todos a la vez y asimismo le ha pasado este año a la flota tunera artesanal con puerto base en Canarias, donde a la escasa cuota regional para las capturas de atún rojo en 2018, se han unido las mínimas posibilidades de pesca de las especies tuna y barrilote o bonito del norte, el también conocido como atún blanco. En este caso, como ocurre con el atún rojo, las capturas máximas permitidas están reguladas por cuota, este año en 15.015 toneladas para toda España y con consumo general, no por regiones o zonas de pesca dentro del país, casi está establecido para el atún rojo. La combinación de todos estos factores, junto a la casi inseguridad de que las islas ya no tendrán opciones de pescar más atún blanco en lo que queda del año, pues esta cuota está a punto de ser consumida en su totalidad, ha hecho sonar todas las alarmas en las islas, una región en la que las embarcaciones atuneras de Bajura, todas para la pesca artesanal, lucen amarradas en los puertos. Las razones de ese desastre de campaña de túnidos, que hará de 2018 un año ruinoso para la pesca de atún en Canarias, tiene que ver con la ya denunciada actividad insostenible de buques cerqueros industriales en aguas al sur de Canarias y en zonas de pesca cercanas a Cabo Verde, Senegal y Mauritania. La Fundación La Caja de Canarias ha destinado a los ayuntamientos de la provincia de Las Palmas 100.000 euros para la adquisición de material escolar, libros y uniformes. De esta cantidad, 2.000 euros serán repartidos desde los servicios sociales del Ayuntamiento de Mogán a 25 escolares del municipio, correspondiendo 80 euros por beneficiario de esta ayuda para el próximo curso escolar. El 20 de agosto se abrirá el plazo para solicitar la información y las bases de estas ayudas escolares en el edificio de servicios sociales ubicado en Arguineguín. Los beneficiarios han de estar matriculados en algún centro educativo del municipio para el próximo curso y contar con edades comprendidas entre los 3 y los 16 años, así como encontrarse en proceso o ser susceptibles de estar en una situación de urgente y grave necesidad de atención y no contar con los recursos económicos suficientes. Por su parte, la baremación se realizará según los criterios de atención de las administraciones públicas, teniendo en cuenta los ingresos de la familia, el número de miembros de la unidad familiar y otros aspectos que tengan incidencia directa en su situación socioeconómica. Además, el consistorio moganero volverá a destinar 20.000 euros a las subvenciones para gastos de material didáctico y libros de texto para los alumnos con menos recursos para el curso académico 2018-2019. Los sabores propios del archipiélago cobrarán especial protagonismo durante la celebración de la novena edición de Cinemas Food, que acogerá el entorno del Parque de Santa Catalina entre los días 30 de agosto y 2 de septiembre. Se trata del evento cultural y gastronómico más multitudinario de todo el verano, que en esta ocasión incluye el espacio Gran Canaria Me Gusta, destinado a la promoción de productos típicos de las islas, tales como quesos y vinos reconocidos. Además, durante la jornada inaugural se proyectará un avance de dos capítulos de la ficción El Chef Viajero, que concede un papel importante a los productos de Gran Canaria, y a lo largo del festival se podrán visualizar los primeros minutos del resto de episodios que harán referencia al resto de las islas. Asimismo, un total de 50 títulos conforman la oferta audiovisual del festival. Así lo confirmó ayer el coordinador gastronómico de Cinemas Food, Javier Suárez, durante la presentación del evento. En total serán cuatro los escenarios que darán acogida al encuentro. El Parque de Santa Catalina, el Museo Hélder de la Ciencia y de la Tecnología, el Edificio Miller y dos salas de Cines Almuelle, en las que se proyectará un total de 24 títulos. Ya queda menos para el Vive el Rock Las Palmas, un encuentro del rock de Canarias con formato de concurso, que se celebrará el próximo 18 de agosto, de 12 del mediodía a 12 de la noche, en el Parque de Santa Catalina de Las Palmas. El orden de aparición ya ha sido sorteado y la jornada de rock la abrirá Hackers y la cerrará Progressive Device. Entre ambas bandas actuarán Barba Negra, Mentes Extremas, Sirin Zorae, Red Mars, Mujercitas Rock, Sargento Camaro, Subversia y Rock Rose, cerrando el festival Prana y Obús. El artista y creador visual gran canario Sergio Esteves ofrecerá hoy viernes 10 de agosto a las 6 y media de la tarde una visita guiada a su exposición titulada Liunique, que hasta el día 17 del presente mes se exhibe en la Casa de Saturninita de San Fernando de Maspalomas, organizada por el Cabildo Gran Canario e incluida en el marco del Circuito Insular de Artes Plásticas, que impulsa la Consejería de Cultura por distintos municipios de la isla. Durante la mencionada visita celebrada en el citado espacio recuperado por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana como nuevo centro municipal de exposiciones para la cultura y el arte, Sergio Esteves avanzará al público que desee participar en esta actividad gratuita, las claves de los procesos creativos y los argumentos que inspiran su arte. Esteves propone al visitante una original obra escultórica que reproduce torsos de mujeres sin rostro y sin cabeza, en homenaje a las representaciones femeninas de las sociedades prehistóricas. Sergio Esteves es un creador visual, difusor de arte y escritor que ingresa en la Escuela Luján Pérez muy joven, teniendo como maestros al célebre pintor Felo Monzón, de quien aprendió a utilizar la escala cromática. En 2014 creó la Feria de Arte Mundar, que se celebra cada año en el mes de febrero en el Ateneo de Madrid, una de las salas mejor consideradas del centro turístico de la capital, compartiendo zona con el Museo del Prado y el Thyssen. La tenista gran canaria Carla Suárez cayó por un 6-2 y 7-5 frente a la norteamericana Sloane Stephens en los octavos de final del torneo canadiense de Montreal, de categoría WTA Premier 5 y que se disputa sobre pista dura. La canaria despertó tarde y apenas pudo hacer frente al gran servicio de su rival, que logró jugar con el 75% de su primer servicio, mientras que Carla solo logró el 54%. La gran canaria con dos bricks perdió con contundencia el primer set por un 6-2. En el segundo parcial, otros dos nuevos errores con el servicio de Suárez dieron más ventaja a Stephens, que siguió sólida con su primer servicio. No obstante, la de Florida sudó para llevarse el partido, ya que Carla Suárez recuperó los bricks y consiguió igualar el segundo set a 5-5 después de ir perdiendo 5-1. Finalmente, Stephens, más acertada con el servicio, se llevó el duelo por 7-5 y se las verá en cuartos contra la ganadora del duelo entre la letona Anastasia Sebastowa y la alemana Julia George. Carla Suárez de esta manera se marcha de otro torneo sin alcanzar las últimas rondas. Esta temporada tan solo pudo alcanzar los cuartos de final en dos campeonatos, el de Indian Wells y el de Madrid. El Herbalife Gran Canaria ha comunicado oficialmente el fichaje del alero norteamericano Christopher Evans, procedente de las Mónaco de Francia, aunque el propio jugador ya lo había hecho un día antes en su cuenta de Instagram. Según recuerdan fuentes del club Gran Canario, Chris Evans es el cuarto fichaje del Herbalife Gran Canaria para la próxima temporada, tras los del base Cleving Ahana, el ala pivot King Tilly y el escolta DJ Strawberry. Evans, de 27 años y definido por la entidad isleña como un alero con un juego físico y enérgico, acabó su periplo formativo en Kent State tras pasar anteriormente por otras universidades y después de no ser seleccionado en el draft de la NBA en 2013, arrancó su carrera profesional en el área estrilaca de la Liga de Grecia. En el año del debut en esa competición, Evans promedió 16,5 puntos, 7,3 rebotes y 1,3 asistencias, con lo que completó un buen curso en un equipo calificado de modesto. Evans mide 203 centímetros y tiene un físico explosivo, que le hace ser un jugador difícil de parar y con una gran presencia defensiva. Rafael Cabrera Bello perdió una gran oportunidad de dar un golpe sobre la mesa en la jornada inaugural del campeonato de la PGA. El Gran Canario que madrugó para arrancar en el cuarto partido, completó unos 12 primeros hoyos notables con menos tres. En ese momento lideraba el torneo, si bien quedaban por salir la mayoría de jugadores, pero era un resultado espectacular para afrontar el resto del recorrido. Sin embargo, el Gran Canario fue a menos y realizó tres boogies en los últimos seis hoyos, por lo que finalizó la jornada en el par del campo. Este resultado hace que no pueda relajarse en la jornada de hoy viernes para pasar el corte y disputar las jornadas de mañana sábado y el domingo. El Canario se encuentra además peleando en esta recta final de temporada una plaza en la Raider Cup, en la que se estrenó hace dos años con un gran resultado. Los cielos estarán hoy viernes nubosos en el norte de las islas, con baja probabilidad de lloviznas ocasionales en medianías de las islas de mayor relieve al inicio, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Habrá temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso, y viendo del nordeste con intervalos de fuerte. En el mar habrá componente norte o noreste fuerza 4 o 5, marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte de un metro.